Y comenzamos la semana con varias alertas en nuestra área. La primera es la declaración de peligro que se extiende en nuestras playas hasta la 1 de la tarde donde esperamos oleajes de 4 a 7 pies y corrientes peligrosas en nuestro lago Michigan. También estamos con un aviso por inundación repentina que afecta principalmente el sureste de Cook y el noroeste del condado Lake de Indiana hasta las 9 de la mañana. Y finalmente estamos con esta declaración especial por niebla densa en los condados ubicados más al oeste donde vamos a tener visibilidad reducida hasta las 8 o 9 de la mañana. También el día de hoy estamos bajo el dominio de las altas presiones o high pressure en lo que tenemos en toda nuestra área, lo que va a generar condiciones de temperaturas un poco más bajas pero algunos periodos del sol como lo podemos ver en nuestra planificadora. Ahí podemos ver cómo esas temperaturas van a ir aumentando. El día de hoy podríamos llegar a una máxima de 70 grados aunque no se descarta la posibilidad de gotitas aisladas por efecto lago.